bienvenidos montañeros a una nueva ruta bienvenidos pues hoy hemos empezado a andar en el parking de vado del hospital de venasque estamos en el valle de venasque en huesca y vamos a llegar hasta el foro de guayus es una de las rutas más míticas de esta zona eso es y vamos a intentar llegar al libón de toro y al collado de toro a ver si nos dan las piernas y las energías para llegar hasta allí en teoría no es muy complicado pero es verdad que como si no coges el autobús pues tienes que hacerte unos 18 kilómetros y ya empieza a ser un poquito pesado si hay un autobús desde venasque que te sube hasta la besurta que es a tres kilómetros y medio desde donde vamos a empezar nosotros y cuesta ida y vuelta 12.50 por persona eso es pero bueno nosotros podríamos hacer estos tres kilómetros y medio ida y vuelta o sea siete sí que están bien tan pocos que no vas por la carretera ni nada vas por un sendero así que es parte de la ruta o sea que guay pero único que es como a lo mejor luego para llegar a salivón claro pero vamos a intentarlo y luego veréis el resultado final del vídeo pues una vez hemos pasado el hospital de llanos hay que entrar a subir hace ya unas zetas y de hecho cuando se cruza un río y llegamos aquí a una señalización que pone la de surta refugio a la barra inclusa o dirección el portillón y bueno nada quedaría ahora ahora empezamos a subir de verdad por ahí arriba tenemos que ir ahora no se ve mucha pendiente la cámara está la plana todo la verdad pero por ahí arriba ahí tenemos que subir y es la primera subida que tenemos del día bueno pues ahí lo que tenemos detrás como poder ver un poco está un prado y hay un montón de árboles arrastrados por la nieve sobre todo porque es un corredor de aludes y luego y al final lo que impide este corredor el corredor de padrima se llama es que crezca un bosque y con el resto sí de bosque menos aquí por eso porque al final hay tantas aludes que es imposible que crezcan los árboles bueno pues como veis ahí tenemos un buen rebaño de oberta en estos estos rebaños de ovejas siempre van acompañados de sus perros pastores en el primero hay que tener cuidado porque si ves un rebaño cerca del camino o eso siempre hay que rodearlo porque el perro pastor está haciendo su trabajo y va a ladrarnos y si nos acercamos más de lo debido pues no llevamos un bocado entonces siempre hay que rodearlo lo máximo posible y alejarnos del rebaño así que nosotros no vamos ya no vaya a ser que tengamos un percance hemos llegado ya a la besurta nos quedan 20 metros después de unas dos horas yendo tranquilos haciendo fotos grabando el vídeo así que en una hora y media o así se puede llegar tranquilamente la verdad es que no entro en dificultad para llegar porque ha estado muy enmarcado y luego aparte tampoco hay apenas desnivel así que es un paseo bastante recomendable la pista está muy bien está ahí el plan de estos aunque está acolmatado me da mucho la pena ahí tenemos ahí detrás mía con esta marina y ahí está la besurta ahí ahí está la besurta que es un refugio bar y bueno bravo aquí porque cerca hace un hay un ruido de narices y no sé si lo voy a pillar bien el micrófono pues allí arriba tenemos uno de los glaciares que hay por el pirineo que aún quedan es el glaciar occidental de la malareta y como veis todavía podemos disfrutar de él aunque están en retroceso todos los glaciares del pirineo todavía mucho se pueden observar pues después de pasar la resurta como una media hora o 20 minutos llegamos a una crucezada de caminos hay que tomar el de la izquierda porque el que va para allá arriba sube al refugio de la reinclusa así que ya sabéis hay que seguir planitos o más o menos planos si no queréis llegar al refugio de la un buen un buen calentón porque hay una buena subida estamos a punto de llegar al forado digo ayuts y la verdad es que son 6 kilómetros con 30 metros de nivel y encima los niveles se salva muy puntualmente en dos cuestas así que aunque son poco pinas tampoco implican mucha dificultad ni técnica ni física lo que tenemos ahí detrás es el mirador del forado de ayuayuts si el forado de ayuayuts para el que no lo sepa es el es bueno es una cavidad una cavidad así por donde pasa el río del glaciar de la neto que termina pasando una cueva por esa cavidad y va subterráneo hasta desembocar en el río galona sí que el río galona está en el vallarán que nos haría en el valle de vernasque y pues está muy chulo ahora lo enseñamos porque en teoría se ha quedado el techo y bueno y la cavidad esa ha desaparecido pero se ve por donde pasa el río o la parte que del del hielo del glaciar de la neto el río del glaciar de la neto ya hemos llegado al plan de ayuayuts y es una pasada es impresionante la verdad es que en teoría debería tener más agua por ahí detrás se ve la neto por allí justo encima de mi cabeza está la neto y la verdad es que es una pasada la cascada antes de llegar es preciosa y vamos aquí para echar el día tranquilamente comiendo el agua está cristalina pero es bestia cristalina encima tiene hay un azul turquesa impresionante y nada al final esto pues hay mucho espacio la verdad que aunque hay gente pues bueno te puedes buscar tu espacio y tranquilamente pues no hace falta volverse muy loco la verdad que por el sendero hay un poquito más porque más estrecho pero la verdad es que merece muchísimo muchísimo venir o sea estoy dando de vuelta para que veáis todo o sea es la leche pues en teoría el col de toro son 40 minutos ya lo habéis visto en el cartel no sé si serán 40 o hora y media ahora os decimos hemos dejado hace ya unos 20 minutos el plan de igual y la verdad es que esto es impresionante es espectacular aparte que ahora mismo estamos solos o sea de repente hemos entrado en un valle super en silencio estamos aquí encañonados por las montañas y preside detrás el aneto o el macizo del aneto y bueno si la verdad es que es una pasada aparte está esto de subida desde abajo parece que es todo piedra pero sí que hay sendero si parece muy feo desde abajo pero luego la verdad es que quitando esa subida que no es que sea fea sino que simplemente se ve lejos hay piedra pero luego se viene el sendero si yo pensaba que iba a ser tipo pedregal y no sé luego hay sendero y tal hay piedras pero bueno que no y nada se llega luego aquí a este valle que es la leche sí y un poco más adelante tenemos que tener el ibón sí y nada bueno la subida es algo más dura que todo que hemos hecho anteriormente hasta el planel sí al final con el cansancio acumulado hasta aquí pues sí pero bueno que sí que es una subida un poquito más dura pero bueno que si subís con ganas hasta el planel yo creo que merece la pena subir aquí a comer sí porque al final se acuesta y luego ya nada y son dos kilómetros un poco sí eso supone que son dos kilómetros unos 40 minutos según el cartel siempre vamos en tiempo del cartel eh por primera vez los carteles nos respetan pues ahí detrás como veis tenemos el impresionante ivón de toro al fondo se ve el de la frontera con cataluña y la verdad es que está muy chulo y la verdad es que es precioso tiene aquí dos tucas dos ticos de 2.300 metros de altitud están muy chulos mola mucho y muy recomendable la verdad sí es que nos ha merecido la pena la subida sí merece la pena sender la ruta es verdad que son 40 minutos un pelín largo sí un pelín exigente o sea sí que son 40 minutos pero son un pelín exigentes pero merece mucho la pena sí pues justo enfrente del ivón de toro ahí arriba tenemos estas vistas sí es el macizo del aneto y ahí podemos ver lo que queda de glaciar y bueno y todo el macizo que es impresionante sí es impresionante la leche el aneto es el pico más alto de los pirineos sí con tres mil tres mil cuatrocientos metros y pico el pico no me lo sé pero vamos tres mil cuatrocientos metros y nada allí arriba pues estarán a cinco graditos o menos o menos y aquí se está estupendamente la verdad es que ya lo hemos dicho antes merece mucho la pena llegar hasta el ivón de toro desde desde el planel si os quedáis con un pelín de fuerza si os sobran las fuerzas os recomendamos hacer una pequeña parada comer y subir y terminar aquí el bocata ahora a hacer la bajada de ida y vuelta a toda la ruta es lo más rollo de la ruta bueno rollo volver a disfrutar porque la verdad es que es muy muy bonita la ruta ahora nos toca disfrutar del paisaje que estábamos dando la espalda todo el rato de su vida así que estupendamente ya hemos hecho la bajada desde el col de toro y ya vemos el planel de igual yutes allí al fondo nos queda hacer la bajada esta la primera subidina que hemos hecho hacia el col pues nos quedan a bajar eso ya estamos en el panel y de ahí es bastante sencilla la bajada si realmente no había así ninguna subida muy dura bueno ya hemos terminado el día vamos a finiquitar aquí el vídeo porque ya a partir de aquí bueno todo es de ida y vuelta entonces qué mejor despedirnos con la cascada de Iguayú ahí la tenéis de tapar para disfrutarlo un ratito y bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros, darle a la campanita para bueno enteraros de las siguientes aventuras, viajes y demás reportajes que dejamos y bueno toda la información sobre la ruta ya está donde la tenéis en el blog, ahí tenéis el track de Wookie Lock, sus subidos tendréis todas las opciones posibles para hacer esta ruta o parte, depende de lo que os apetezca así que ya sabéis, esperar el vídeo, darle a me gusta, pasaros por el blog comentar, comentarnos por redes sociales y cualquier duda ya sabéis, aquí estamos para que nos preguntéis y salud y montaña, hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.